hola qué tal amigos saludos para la gente que está comentando miramos que hay mucha gente afuera que está en una fila por ahí por parte de costa azul le tenemos una sorpresa del 20% de descuento a 100 personas de esas 20 personas, 100 personas se estarán tomando fotos con nosotros porque la fila se tratará el 20% de descuento, una cosa que le hicimos por medio de costa azul gente linda póngase en la fila, póngase en la fila 20% de descuento de localidad de gramilla 20% de localidad de gramilla la localidad de la graja queda 28 mil la entrada, 28 mil ahorita hicimos unas gestiones y algo para todos los fans de costa soli hicimos ahorita varios movimientos acá y logramos hacer un 20% de descuento para 100 entradas para las 100 primeras personas que compren 100% de descuento así que toda la gente que compre su boleto los 100 primeros boletos van a tener la oportunidad de pasar adelante y tener una pequeña convivencia junto a todos nosotros si quieren platicar un poco, tomarse fotos acá con todo el mundo le daremos a esas 100 primeras personas así que poniéndose las pilas, ya toda la gente fanáticos de la importación, la verdad es que es un activo tomarse las pilas, que ya el 20% ya, hay demasiada gente, hay que poniéndose las pilas y bueno, nos esperamos en esta día de la mía así que lo que también pasa es que localidad de gramilla localidad recalcar las personas que compren bueno, pues si no me escuchan bien mi sueño en el campo de chines no, lo que pasa es que depende del calor aquí en el campo de chines así que me escucho Francisco pero la gente que está afuera localidad era mía, 20% de descuento y aparte de la foto en su descuento se puede tomar las fotos con cualquier cosa creo que es una buena opción sin tanto por otro bueno, entonces sí, lo esperamos por acá si ya estamos listos todos para empezar ya con la boleta ¿ya que empezó? socios, vamos a ver si ya todavía están venidos por esta boleta ya, ya puede el que quiere puede pasar y comprar su boleto ahorita pues acá en la entrada frente a Starbucks está la taquilla habilitada para todas las personas 100 personas en este momento los amigos de Costa Azul acaban de concretizar con la producción detalles de un 20% de descuento 20% de descuento en otras palabras, en resumen queda el boleto de gramilla a 28 mil colones así como lo escucho, 28 mil colones un descuento bastante llamativo los muchachos hablaron ahí de que bueno ellos lograron convencer a la producción aplausos, aplausos para que para que para que puedan venir a tomarse fotos ya saben que en las 100 personas que están en el cumuleto tienen derecho a compartir un punto de tonos si, es increíble es increíble la cantidad de gente también ahorita que veníamos entrando en la camioneta también la gente se llamó desde donde ya nos miró como la gente empezó a celular se derrumba se derrumba muy agradecido la gente nuestra gente nuestra gente es súper agradecida hay bastante gente nicaragüense acá que vino acá solamente para ver yo me siento práctico con la voz siempre a fe le decía hola no se me escucha la voz para nada cómo sería el gallito ahí cuando se le vaya donde diga cuando pegue el grito llama raza amada se lo digo jaja llama raza amada no vino romántico 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 es que le sale algo desde Miguel Bosé de Miguel Bosé de Miguel Bosé ok entonces para la gente que se conectó vuelvan a anunciar para que aquí van a esperar a ustedes a la gente se está conectando aquí en el mero calor que está haciendo acá estamos ya esperando para las personas que compren los 100 primeros boletos porque van a tener un 20% de descuento y si mal la gestión hay toda producción y cuesta sub un 20% de descuento y esas 100 personas que compren su boleto van a tener la oportunidad de pasar adelante a tener una pequeña convivencia con nosotros si se quieren tomar poco practicar un poco aquí con todo gusto lo vamos a recibir todo el día así que oye saluditos a todos los fronteros alegres acá los fronteros ameraje muchas gracias por el apoyo y venga que venga que venga que venga que venga 100 personas cabe mencionar cabe mencionar que la localidad de los boletos será en gramía para las personas que están preguntando que los boletos va a ser en gramía 100 boletos será en gramía acá ahí están los chicos están los chicos no han comido el maldito chicos vengan 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 28.000 colores ahorita las primeras 100 personas ahorita están en las compras y los invitamos que vayan a disfrutar de un gran concierto el día de mañana clima perfecto ambiente perfecto música excelente artistas colombianos costarricenses artistas y por supuesto la fama inconfundible con su música porque la navidad ya viene y se adelantó a que hora comienza dice mañana abrimos puerta a partir de las 3 de la tarde se abren las diferentes localidades para que vayan ingresando esta tremenda maría recuerden venir tranquilos cómodos vamos a tener un excelente clima 3 de la tarde se abren las puertas y los boletos están abiertos ahorita en este momento en taquilla con 20% de descuento el 20% de descuento que conseguir los chicos te cuesta son un excelente trabajo son duro son duro pero buenisimo nos vemos ¡Muchas gracias! ¡Firma! ¡Muchas gracias! ¡Firma! ¡Firma! Hora es que te cuesta no en madrug